Hola a todos y bienvenidos al trastero de la historia. Hoy nos toca Miquel Lejarza, el lobo. Este es un contestador automático. Deje su mensaje después de la señal. Gracias. Soy lobo. Soy lobo. ¿Dónde coño estáis? Me habéis dejado colgado. Estoy en un puto piso con un matrimonio. Abajo están a tiro limpio. Sacadme de aquí. Telefoneadme de inmediato. Un mensaje como este, con exactamente las mismas palabras, fue lo que puso en peligro la mayor operación antiterrorista en la historia de España. España, 1973. La dictadura del general Franco está llegando a su fin. Por tanto, reina la incertidumbre. Nadie sabe cuándo será el final exactamente, pero todo el mundo sabe que no queda mucho. En este contexto nos encontramos al SECET, como se conocía en los años 70 a la actual CNI, y a la banda terrorista ETA, la cual no era lo que fue años después, ya que la gente que contaba entre sus filas era bastante más convencida, y sobre todo, que tenía un apoyo popular mucho más amplio del que tuvo años más tarde. La banda terrorista ya había cometido numerosos atentados, y desde el servicio secreto se empezaba a planificar una operación de infiltración dentro de la banda. Todo se aceleró a finales de ese mismo año, cuando dieron el santo en sus acciones. La potencia de la explosión fue tal que el automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas, y fue a caer dentro de un patio, quedando completamente destrozado. Del interior del vehículo fueron extraídos los cuerpos sin vida del conductor, don José Luis Pérez Mojena, y del inspector de policía, don Juan Antonio Bueno Fernández. El almirante don Luis Carrero Blanco, todavía con vida, fue trasladado inmediatamente a la ciudad sanitaria Francisco Franco, donde ingresó ya cadáver. Aquí nos encontramos con nuestro protagonista de hoy, Miquel Lejarza, un joven vasco de unos 24 años, natural de Villaró, un pueblo de la provincia de Vizcaya. Trabajaba en una empresa de decoración de interiores que daba servicio a todo el país vasco. Vale, sí, y aquí sé que os estaréis preguntando cómo el servicio secreto de España se fija en un chico joven con una vida aparentemente normal. Muy sencillo. El SECED estaba interesado en formar un agente natural. Es decir, que no tuvieran que inventarse toda su vida. Miquel hablaba busquera, era de familia católica y lo más importante, no tenía relación ni con el entorno de ETA ni con la policía. Que una vez llegado el momento de su infiltración, no tendría que inventarse un nombre, una profesión o un pasado como si le ocurriría a un agente artificial. Él entró en la banda como Miquel, aunque dentro de ETA adoptase el alias Gorka. El proceso de captación fue a través de un familiar suyo, que conocía a un policía. Este conocía a otros dos policías de Bilbao, quienes obviamente no le dijeron de primeras lo que pretendían, sino que fue al cabo de varios meses de tantearle. Él, tras varios días de pensarlo, accedió. Y a partir de aquí, uno podría pensar que le hicieron una preparación exhaustiva, que le otorgaron un montón de aparatos raros, como estamos acostumbrados a ver en las películas de 007. En sus propias palabras, él mismo calificó su preparación como mínima y extremadamente básica. Parecía que desde arriba tuvieran prisa por empezar la operación y ver resultados. Tras su preparación, Miquel se encontró con un problema obvio. ¿Cómo demonios me infiltro en ETA si no conozco a nadie ni siquiera de su entorno? De hecho, Miquel ni siquiera sabía lo que querían decir sus siglas. Y aquí el proceso fue algo parecido al de la policía. Miquel escuchó que un chico de su pueblo, Miguel Antonio Iturbe, había estado detenido por algo relacionado con la organización. Se acercó a él, le metió a trabajar en su empresa. Este le presentó a un etarra un escalafón un poco más alto. Y este otro, tras varios días de tantearle, le presentó a Smith, quien era el jefe de reclutamiento de su zona. A todos ellos les respetía que poseía contactos en el mundo de la arquitectura por toda España. A Smith pareció gustarle que tuviera todos esos contactos y pensó que podría ser útil a la organización. Le dio el ok y dijo que a partir de entonces sería conocido como Gorka. No tardó mucho en recibir una llamada para que fuese el conductor en un atraco, que protagonizarían el propio Smith y otro etarra conocido como Chao. Miquel informó a Seced de los planes y estos obviamente lo impidieron. Lo cual el propio lobo pensó, menuda metedura de pata, primer trabajo que estoy y casualmente sale mal. Pero no, no le mordieron. Aclaración, en el lenguaje de espías, morder significa que te pillen o que te descubran. El siguiente trabajo que le encargaron parecía muy sencillo. Tanto que él pensó si querían poner la prueba, guardar una maleta, toda llena de documentación sobre la estructura y la organización de la banda, y también los futuros planes de Pertur, quien era algo así como la parte intelectual de ETA, siempre contrario a la lucha armada. Miquel le pasó al Seced toda la información para que hicieran copia de todo, lo cual hizo que se conociera mucho más a fondo toda la estructura de la organización. Al poco tiempo, Fanfa, uno de los hombres que había ayudado a su reclutamiento, fue detenido por la policía. Este dijo su nombre y la policía lo puso en su lista. Recordemos que él no trabajaba para la policía, sino para el servicio secreto. Este hecho le obligó a huir a Francia, que entonces era algo así como el santuario donde se refugiaba la banda. Allí tuvo la suerte de encontrarse con dos etarras que ya conocía, y estos le metieron en la casa donde se refugiaban todos ellos. Y aquí fue donde realmente empezó a hacer efectiva su misión, ya que pudo relacionarse directamente con la cúpula de la banda. Entre ellos jefes destacados de entonces, como Wilson, Ezquerra y el propio Pertur. Los entonces miembros de la banda le describían como el clásico tipo que te cae bien, condón de gentes y que sobre todo tenía contactos en el mundo de la arquitectura y la posibilidad de acceder a pisos francos por toda España. Para Miquel, obviamente la cosa fue distinta, ya que tuvo que lidiar con varios problemas. El primero de ellos era la hora de pasar la información, y es que el sistema era sencillo, y consistía o bien dejar un sobre con toda la información dentro de un coche con una ventana abierta, o bien reunirse directamente con el agente del servicio. Otro problema parecía simple, pero no lo era, y es que Miquel solía hablar en voz alta mientras dormía, lo cual si eres un infiltrado y duermes en comuna, ya os podéis imaginar. Pero nada malo le ocurrió, de hecho encandiló a todos los jefes de la banda, y estos le nombraron jefe de la infraestructura, lo cual significó un paso de gigante en la operación, ya que él se encargaría de organizar los pisos francos y de alojar a todos los miembros en ellos. Tras esto le destinaron a un comando que iba a Madrid, y en el mes de julio de 1975 iba junto a otros miembros conduciendo por el Paseo de la Castellana cuando se encontró con una redada policial. Todos ellos salieron del coche en diferentes direcciones. Miquel echó a correr abriéndose paso mientras disparaba al aire. Desesperado por encontrar un sitio donde esconderse, se metió en el único portal que encontró abierto. Llamó a las puertas del edificio y en una de ellas le abrió un matrimonio de avanzada edad, a quienes amenazó a punta de pistola para que le dejaran entrar. Una vez dentro, cogió el teléfono y llamó al Seced. Al cabo de varias horas, el Seced escuchó el mensaje y fue a buscarle, pero ¿por qué dicho que el mensaje puso en serio riesgo la operación? Obviamente, la noticia de un tiroteo en una zona céntrica de Madrid no pasa inadvertida para nadie, y menos aún para la prensa. Ya sea nacional como internacional, el caso es que la BBC inglesa se puso en contacto con el matrimonio y estos le contaron todo lo que habían vivido. Obviamente, la prensa lo publicó y no tardó en llegar a oídos de ETA. Al enterarse, le citaron en el parque del oeste de Madrid. Miquel estaba advertido de que algo sabían. Él acudió a la cita y en ese momento fue donde su improvisación y su don de gente salvaron la operación. Ellos le mostraron la noticia y le insinuaron si él era el famoso lobo. Su respuesta fue del todo inesperada por los etarras. En primer lugar, soltó una carcajada, que rápidamente dio paso a un enfado, y les dijo, ¡sois peor que la chacurrada! Aclaración, chacurradas como se refieren en euskera de manera despectiva a la policía. ¿Pensáis que soy un traidor? Les dijo. Si queréis, mientras me alejo, me pegáis un tiro en la nuca. Los miembros de la banda se convencieron y confiaron en él, tanto que le pidieron que continuase y que se encargara de distribuir a todos los miembros en pisos, tanto en Madrid como en Barcelona. Tras esto, el SECED no quiso esperar más y se dispuso a finalizar la operación. Miquel había distribuido a los etarras en pisos por Madrid y Barcelona. Todos ellos estaban controlados por el servicio secreto. La operación se saldó con la detención de 158 etarras, incluyendo toda la cúpula ETA político-militar. Obviamente, ETA se enteró de que Miquel había sido el causante, y al día siguiente de la operación, el País Vasco apareció lleno de pasquines con su cara y el nombre de traidor debajo. Tras la operación, Miquel tuvo que hacerse la cirugía estética en la cara. El SECED le pagó bastante menos de lo que había prometido y de alguna forma trató de dejarle a un lado. Es decir, como algo de usar y tirar. Obviamente, después de todo esto, no pudo llevar una vida normal, ya que el mero hecho de ver a sus padres o amigos era una odisea. Continuó trabajando para el servicio secreto como espía, incluyendo operaciones importantes, que incluía algunos casos como Terrayur, el Conde de Godó o Mario Conde. No se le otorgó ni una sola condecoración hasta unos 30 años después. Desgraciadamente, así es como suele tratar España a sus héroes. Y no solo es que merecía un trato mejor porque lo diga yo o que no soy nadie, sino que lo dice Joseph Pistone, más conocido como Donny Brasco, quien en su trabajo de infiltración provocó la condena de más de 100 miembros de la mafia de Nueva York. En una entrevista al periodista Xavier Binader le dijo, si Miquel hubiera hecho en Estados Unidos lo que hizo en España, le habrían dado la medalla al Congreso y todo lo que hubiera querido. Sería un héroe nacional. A mí, con el trabajo que hice, me nombraron director de la escuela del FBI. Tengo una casa enorme y agentes para custodiarla. Para terminar, sobre nuestro protagonista de hoy se han hecho varios documentales y una película. Que, bueno, en fin, no diré nada malo de la película, ya que fue gracias a ella que conocí al personaje. Pero bueno, acabo de terminar de leer sus memorias y decir que la película poco tiene que ver con su historia real. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like, compartir o suscribiros a mi canal. Y si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta la próxima.